Esta duda que me martiriza y me hace la vida imposible Es por una preciosa muñequita que me ha vuelto loco, loco, loco por su amor Muñequita tan linda que eres, que pudiste este amor conquistar A despecho de todos los seres, revelados contra nuestro amor Muñequita de labios tan rojos, de tan dulce y a alguien me mirar Muñequita, dime que me quieres, que ya más no puedo, no puedo esperar Muñequita, no, 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 muñequita, sí, sí, sí 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 Muñequita, sí, 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 sí Te quita, no, 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 te quita, sí, sí, sí